¿Qué es la Biblioteca Nacional Mariano Moreno? Así que, bueno, somos todos ellos y empezamos a escucharnos. Gracias. Bueno, muchas gracias Mariana por la invitación. La idea es presentarles una plataforma que hemos desarrollado desde la Biblioteca Nacional y realmente invitarlos a formar parte a todas las instituciones del país a la plataforma de la Biblioteca Nacional. La idea de la plataforma que es ROTNA, Registro Nacional de Objetos Digitales, surgió a partir de los viajes que la directora ha realizado al interior del país y ha detectado la existencia de mucho material digitalizado que por ahí no tenía ningún lugar a donde ellos pudieran darle visibilidad. Entonces surge la idea de desarrollar una plataforma para darles visibilidad y posibilidad de almacenamiento a esos objetos digitales. Entonces es una plataforma ROTNA que concentra recursos digitales de bibliotecas, archivos y centros de documentación. Es un portal que les permite a los visitantes posteriores realizar búsquedas globales en estos recursos y poder acceder desde una plataforma unificada. Hay dos maneras de participación en ROTNA. Una es a través del harvesting y otra a través de la carga manual. El harvesting es la cosecha mediante protocolo OAI de los recursos digitales de aquellas instituciones que ya tengan su propia plataforma y la ingesta manual es la posibilidad que tienen las instituciones de realizar una carga a la plataforma mediante un usuario y una contraseña. Es decir que la institución que quiera participar se puede poner en contacto con nosotros, con la Biblioteca Nacional, para recibir un instructivo para poder adherirse a la plataforma y poder cargar sus propios objetos digitales ingresando usuario y clave y después realizando una mínima descripción a través del modelo de metadatos Dublin Core. Es simplemente ese requisito para poder participar. Obviamente los objetos digitales tienen que estar libres de derechos de autor, que eso es un dato importante a tener en cuenta, para lo cual deben suscribir la licencia que está incluida en la plataforma. Y creemos que realmente es una plataforma muy interesante para que puedan todas las bibliotecas, archivos y centros de documentación del país poder inscribirse, adherirse y participar. La plataforma fue desarrollada en el software DSpace, con lo cual es bastante accesible y fácil de utilizar para todas las instituciones, que muchas de ellas están familiarizadas con este tipo de herramientas. Federico les va a comentar un poquito, les va a mostrar algunas imágenes de la plataforma que ya está en funcionamiento y que tiene más de 15 instituciones ya participando en ella. Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, creo que Fede fue muy claro, la idea yo quiero reiterar para que les quede claro, es invitar a todas las instituciones a que participen en Ronda. Y como dice Fede, lo que veníamos como grupo de trabajo es realizando una investigación y poniendo en práctica, hemos llevado bastante tiempo de trabajo, de cuál era la forma más simple de poder brindar a todas las instituciones que se ponían en contacto con el Biblioteco Nacional una herramienta para que puedan poner online sus objetos digitales. Sabemos que muchas bibliotecas del interior, muchas bibliotecas también que están en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, tenían objetos digitales, pero lo tienen en un CD, lo tienen todavía en sus servidores, en sus discos rigios, en sus computadoras, y no tenían una forma de colocarlo en línea fácil. Entonces lo que diríamos es que sea fácil. Como dice Fede, repito un poco, pero para que sabemos que después igual abrimos a preguntas y demás, pero para explicarlo también de otra forma, nosotros podemos enviar un link, por ejemplo ustedes por correo electrónico se ponen en contacto con nosotros, con un usuario y contraseña, dan clic a ese link, entran con usuario y contraseña y ya tienen su espacio creado, es tan simple como subir objetos como cuando lo subimos a Dropbox, Google Drive, empresas privadas, pero que todos conocemos, y es tan fácil como subirlo ahí. Lo que desaparece, como dice Fede, son los metadatos de LinkCore para completar, los campos de metadatos, donde uno puede poner título, autor, fecha, y demás. Tampoco fuimos muy estrictos en lo que es la descripción de metadatos, sino que Elsa siempre nos decía hagámoslo fácil, hagámoslo fácil, nos decía Elsa, demos algo fácil para todos. Y entonces uno puede completar ahí y subir su objeto. A su vez, hay instituciones que sí tienen objetos online, en alguna plataforma o tienen algún catálogo, puede ser un CoA, puede ser un Greenstone, como repositorio, puede ser algún software privado, lo que sea, pero lo tienen en línea. Nosotros lo que hacemos ahí es conectarnos con ustedes para tomar los objetos digitales. ¿De qué les serviría esto a ustedes? Que lo que hacemos es crear justamente un registro entre todos, donde la gente en vez de tener que buscar y decir, a ver, yo quiero buscar algo de la Biblioteca del Chaco y tener que buscar la página de la Biblioteca del Chaco, entra a un seno de registro, como existe también en otros países, y puede realizar búsquedas globales, como decía Fede. Entonces ahí va a estar buscando el usuario en la Biblioteca de ustedes, en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca de Rosario, donde sea, todas las que estemos aquí dentro, lo que vamos a brindar es un espacio común con todos los objetos digitales para que el usuario final pueda realizar búsquedas. Por ejemplo, entra un usuario y dice, yo quiero investigar sobre, digo, cualquier cosa, construcciones de acero, porque ya hay cosas así. Y hace una búsqueda y va a salir todo lo que haya de documentos digitales sobre construcciones de acero en todas las bibliotecas que participen. A su vez, lo que queremos con Rodna justamente es darle visibilidad a los que ya tienen objetos en línea también. A los que no tienen, les damos una plataforma. Y a los que ya tienen objetos en línea, les damos visibilidad, porque lo que hacemos es que una vez que la persona busca construcciones de acero y encuentra que hay algo en la Biblioteca del Chaco, linkeamos directamente a la página de la Biblioteca del Chaco con el objeto digital. No es que nosotros nos apropiamos del objeto y lo encontramos. No, directamente se va a la página de la Biblioteca del Chaco. Entonces, también es una forma de tratar de dar visibilidad a todos los repositorios que hay dando vueltas en el país, pero que a veces es difícil de encontrarlos. Bueno, dicho esto, les queremos mostrar algunas pantallas. Acá, por ejemplo, hay dos instituciones que están participando. Uno es el Servicio Geológico Minero Argentino de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Acá se muestra cómo se ven, por ejemplo, el listado de objetos. Se pueden navegar. O sea, yo entro por institución y digo, ¿qué hay? ¿Qué tiene el objeto digital? Es el Servicio Geológico Minero. Y luego puedo entrar a ver el objeto digital, que en verdad es ver el registro, y ahí ven donde dice, ¿ver el objeto digital? Tengo un enlace a directamente donde ellos tienen el objeto digital. Esto, por ejemplo, es para colocar otra. Es de la Biblioteca Pública de Visiones, ven que ahí está la página parquedelconocimiento.com. Entonces uno hace click ahí barra repositorio de ellos. Pero lo que hicimos es que se puede encontrar en Ronda fácilmente. Acá está cómo se ve el objeto digital. Una vez que uno ingrese, se puede leer. Como decía Fede, son todos objetos digitales libres de derecho a autor. Acá volvemos a mostrar otra institución con el listado de objetos que se puede ir navegando. Y a la derecha ven que también le recomienda al usuario otros términos, otros títulos y demás. Acá vemos otro registro. Ven que se puede ver el registro de Able InCore completo o ver en un formato más amigable y oye para el usuario final que no sea con los metadatos de Able InCore. El bc.title. No, que sea directamente título. Acá directamente es cómo vamos a la página del Servicio Geológico Minero una vez que se encontró a través de Ronda. Ven que vuelvo a entrar ahora al repositorio del Servicio Geológico Minero y ahí tengo el archivo PDF para ver o descargar. Acá están algunas de las instituciones que participan el día de hoy. Por ejemplo, ven que ahí está el archivo histórico de la provincia de Córdoba, como decía, de Misiones, el Conicete, el INTA. Bueno, son algunas que están participando. Y lo que queremos es abrir esto a todos que quieran participar y que tengan objetos digitales libres de derecho a autor y bueno, darles una herramienta fácil. Hemos ya encontrado solución para lograr importar desde gente que tenía diferentes plataformas. Ayudamos también cuando a darles un instructivo y a su vez a veces una mínima capacitación por mail o nos conectamos también por videoconferencia de alguna forma para explicarles a los que van a interesar manualmente uno por uno. Les explicamos cómo es que reciben el link, cómo se logra, cómo completan, cómo suben el archivo. Y ya hay muchas instituciones que hoy no se ven pero están comenzando con la carga. Y hoy ya tenemos más de 30.000 objetos digitales ya que se pueden encontrar en Ronda. Ronda ya está en línea. Ronda.bn.gov.a ya pueden entrar. Y bueno, hay varias instituciones que ya están participando. Sí. Y hay varias ya también que están en proceso. Además de estas 15 instituciones tenemos más de 30.000 instituciones que están en proceso de subida. Y bueno, la idea es invitarlos a que se contacten con nosotros y que puedan sumar sus objetos digitales a Ronda y darles visibilidad desde sus bibliotecas, archivos o centros de documentación. La biblioteca también tiene unas capacitaciones en línea por streaming que se han brindado que también ayudan en estos primeros pasos de la digitalización. Sabemos que Ronda viene justamente como en la parte final, cuando uno quiere poner a la consulta justamente los objetos digitales y ya lo digitalizó. El instructivo que le brindamos de Ronda parte de ahí, en verdad, parte de que yo ya tengo los objetos digitales. Pero también, obviamente, ayudamos en instituciones y brindamos estas capacitaciones en línea para estos primeros pasos que vos nos comentás de cómo empezar la digitalización. Sabemos que, y están apuntados justamente a esto, es decir, por ahí tengo un escáner hogareño, ¿cómo empiezo? ¿a qué le doy prioridad? Sabemos que no se puede abarcar todo, hay criterios, por ejemplo, de si ya está digitalizado en otra institución, ¿por qué voy a doblegar esfuerzos? Hay criterios también de decir, bueno, ¿qué resolución le doy a este material cuando lo digitalizo según el espacio que tengo para guardar? Porque yo puedo crear digitalizar en la mejor resolución, pero luego de espacio para guardar me dan solamente un disco de medio tera o menos y voy a estar complicada. Todos estos pasos están también en líneas que la tienen que buscar en el canal de YouTube de la biblioteca están estas capacitaciones como para, que las pueden volver a ver porque ya fueron mil días y seguramente este año van a continuar como para ver estos pasos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Ronda igualmente no ponemos ningún, está bueno en Ronda porque no ponemos ni nada de decir recibimos orquestos digitales que estén en determinada calidad. No, la verdad que no porque sabemos que cada institución hace lo que puede con los recursos que tiene. Entonces, recibimos el orquestos digital tal cual viene, si vemos algo que se puede mejorar intentamos ayudarlo y si intentamos decir cómo mejorarlo no ponemos ningún parámetro. Sí, obviamente, utilizamos tipos de archivos conocidos por todos, ¿no? Para poner a la consulta, JRPG en el caso de imágenes, MP3 en el caso de sonido, MP4 en el caso de video, que sabemos que no son los orquestos digitales que ustedes deberían tener como guarda, como master, sino que son justamente los que nos van a brindar en Ronda para poner a consulta que son más livianos menos pesados. Pero bueno, aclarar esto, que pueden ver estas capacitaciones y ahí están los primeros pasos como para dar y que Ronda vendría luego de que ya tenga el objeto digital realizado y guardado en mi función. La segunda cosita la más debía es ser abiertos desde la plataforma e intentar recibir la mayor cantidad de tipos de objetos digitales que es lo que recién decía Federico, por eso no ponemos ningún tipo de restricción si bien vamos a realizar posteriormente algún mínimo control de los archivos que vayan llegando, pero la idea es poner la menor cantidad de restricciones posibles para intentar incluir la mayor cantidad de instituciones en la plataforma. Ustedes nos dicen que está todo procedimentado, digamos, que podemos contar con un tipo de manual que puede llegar a todas las comunidades que una escuela en Jujuy en este momento puede llegar a implementar con su fondo archivístico de 350 piezas que tiene si lo tiene digitalizado se le puede dar visibilidad a través del espacio. Exactamente, se contactan con nosotros, le enviamos el instructivo y ya pueden comenzar a cargar, se les asignan un usuario y una clave y con esos datos ya pueden comenzar a cargar directamente en la plataforma. Sí, algo importante también que para ponerse en contacto rápidamente en la plataforma en ronda.nl.com hay directamente un botón para ponerse en contacto donde uno llena el mail y el contacto y para ponerse en contacto con nosotros y empezar a conversar de cuál es la mejor forma para ustedes de incorporarse a ronda. Si es con ingesta manual entrando uno por uno y ir cargando o si ya tienen algo online y los ayudamos a darle visibilidad. Bien, por otro lado ustedes decían que es totalmente libre con lo cual es la institución la que evalúa qué piezas enviar o qué piezas quiere visualizar. Ustedes no tienen ningún tipo de acción sobre la pieza que le están mandando, ¿verdad? ¿En ese aspecto no? No, en ese aspecto no y sí es importante lo que decía Fede obviamente como institución nos dirigimos por la ley de derecho a autor entonces nosotros lo que vamos a poner a la consulta es todo material libre de derecho a autor y las instituciones aceptan una licencia que aclara que deben conocer que ese material está libre de derecho a autor. Bien, en este momento vimos que algunas instituciones del mundo universitario estarían participando. No sé si ustedes tienen conocimiento de qué tipo de fuentes podemos encontrar no sólo desde las universidades porque yo estaba observando la presentación de ustedes y veía algunos logos de algunas universidades privadas también hicieron hincapié en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, pensar qué tipo de fondos podemos encontrar ahí o qué temática hablaban también de la parte de minas así que ya estaba pensando en la geología pero bueno qué tipo de temáticas podemos encontrar en este momento en Rodna. La temática es variada porque forman parte de Rodna actualmente 15 instituciones de todo tipo está ahí el INTA el Archivo de Córdoba una institución en la Biblioteca de Pública de Misiones en la Facultad de Ciencias Exactas en la Universidad de San Andrés bueno ahí bibliotecas universitarias especializadas archivo es decir que la documentación que se puede encontrar es variada de distinta temática de cualquier tipo digamos bien y con relación a las universidades privadas por ejemplo las publicaciones periódicas de esos fondos están también ahí relacionados y vinculados también con los fondos de la Biblioteca Nacional porque el fondo biográfico de la Biblioteca Nacional también es importante imagino que si yo voy a Rodna lo puedo también encontrar en Rodna ¿no? sí, exacto lo que estamos actualmente también estamos en para difundirlo en el catálogo de la Biblioteca Nacional sufrió grandes cambios grandes mejoras ¿sí? en los últimos tiempos y estamos implementando nuevas justamente para la visualización sobre todo como decimos este tipo de material de las colecciones epilográficas de mapas de fotos nombre diferentes tipos de materiales porque se han instalado como diferentes tipos de visualizadores online para que el usuario final pueda ver de esta forma los objetos en Rodna estamos haciendo la conexión entre el catálogo y Ronda para que en Ronda uno encuentre además de los objetos de todas las instituciones los que tiene la propia Biblioteca Nacional en su catálogo y los termine visualizando en el catálogo con todas estas mejores que hemos instalado también les recomiendo que accedan al catálogo de la Biblioteca Nacional porque se ha hecho mucho trabajo para mostrar los objetos digitales que no sea un catálogo que simplemente solicito materiales físicos sino que sea también mostrar el acervo digital que tiene la Biblioteca Nacional en este momento en el catálogo tenemos más de 40.000 objetos digitales que se pueden consultar y quedan muchísimos más que se siguen subiendo día a día y hay formas de búsqueda donde uno solo puede buscar objetos digitales uno puede decir yo quiero buscar esta temática pero solo que tenga un material digital a texto completo ¿el cruzamiento entre Rodna y el catálogo de la Biblioteca Nacional ya está hecho? Sí, está en etapa de desarrollo para implementarse ya lo tenemos ahora online no se ve todavía pero ya lo tenemos como realizado para es como la etapa más complicada del desarrollo con la cantidad de objetos digitales que tiene la Biblioteca Nacional lo tenemos en desarrollo todavía no lo van a ver en línea supongo que en las próximas semanas ya lo van a ver en línea Bien y sobre todo esto iba apuntando un poco este último comentario al tema de las duplicaciones cómo aunar esfuerzos y ponernos de acuerdo en el tema de la duplicación de digitalizaciones entre la Biblioteca Nacional de Maestros y la Biblioteca Nacional se generaron algunos de estos casos de duplicaciones traigo a corazón una fuente ínfima pero que en esa ínfima también se puede dar en colecciones mayores lo importante también esto de visualizarse de conocerse y de dialogar son varias cosas un ejemplo es uno de los libros de las caricaturas de Pelele que lo tenemos duplicado entonces decimos pero por qué en vez de ahorrar ese esfuerzo es un libro digo una fuente de 40 o 50 páginas no hace peor sería una colección ¿no es cierto? pero bueno pero en ese caso es algo que Ronda a medida que vaya creciendo puede ser una fuente bien interesante para justamente no duplicar no puede buscar en Ronda los recursos existentes a lo largo del país digitalizados y no duplicar esa es también sí un poco la centralidad ¿no es cierto? exacto y esta centralidad también fíjense que son instituciones pequeñas a veces hay archivos escolares perdidos pero que justamente ellos tienen la posibilidad de digitalizar la comunidad se toma como un proyecto identitario el recuperar determinadas fuentes que si están justamente centralizadas ahí en Ronda nos evitan a nosotros el paso de la digitalización pienso en algunas publicaciones periódicas del mundo de la educación que muchas escuelas y sobre todo en el interior de nuestro país tienen como una presencia y una preservación de ese material y que nos estarían evitando a nosotros generar también un insumo más de recursos humanos estamos como duplicando de recursos técnicos también lo que dice Fede también a nosotros lo pensamos de esa forma a nosotros mismos como en la Universidad Nacional a veces y la ven pasar a ustedes sucede que es difícil rastrear sobre una conexión que uno va a comenzar a la distribución si realmente está la institución si esa fuente es confiable y va a permanecer en el tiempo si la calidad es realmente la que se merece el usuario final entonces también Ronda después lo vimos es más adelante cuando fue creciendo el proyecto lo mismo que dice Fede como una fuente que nos va a servir a todas las instituciones en la misma Biblioteca Nacional también nosotros antes de digitalizar un material vamos a poder ver si en alguna de las instituciones que participan con nosotros ya estaba bueno perfecto no sé si hay alguna duda acá en la Ciudad Autónoma bueno a ver si escuchamos que me explique por ejemplo el libre derecho de autor reitero para todas las sedes en todas las jurisdicciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha generado una consulta la consulta de uno de las personas que estamos acá estamos en este diálogo la consulta es la siguiente que es el estar libre de derechos de autor que es tener una pieza libre de derechos de autor damos quizás por sobreentendido alguna temática así que viene bien que volvamos a reafirmar estas cosas claro que ya ha cumplido la determinada cantidad de años para estar liberado y estar en dominio público por ejemplo lo tengo claro eso quiero decir que libros nuevos no entonces claro no en ese caso no por eso se le pone una licencia en el proceso de carga para que la institución acepte que está cumpliendo con la ley correspondiente el tema de los derechos de autor es un tema que está siempre discutido en todas las unidades de información tanto en bibliotecas en archivos y en museos en nuestro país actualmente la legislación serían 70 años después de la muerte del autor cuando aparece liberado y el de dominio público en otros lugares de América Latina tienen otros tipos de reglamentaciones es muy muy peculiar el caso de Brasil Brasil tiene un dominio público mucho mayor que el nuestro y tiene la accesibilidad mucho más rápido que nosotros por eso quizás por ahí también pueden ver en una de las páginas de Brasil que es de dominio público una cantidad de publicaciones muchísimo mayor y muy recientes a diferencia de lo que es la Argentina entonces en ese caso es que tenemos que ir viendo un poco en realidad creo que Rotta lo que va a recuperar más que nada es todo ese pasado es preservar ese pasado para ponerlo en valor en este presente un poco ese es el objetivo yo no te digo que vayan a digitalizar un libro de Washington Cucurto bueno quizás si Washington Cucurto libera sus derechos se podrá digitalizar pero Washington Cucurto vive y entonces es un autor contemporáneo con el cual habría que trabajar de otra forma cuando hablamos de libre de derechos estamos hablando ya de un pasado creo que no quedaron dudas ahora simplemente es el desafío de saber y de proponerse en las instituciones de llevarlo también a reflexión en las instituciones educativas vieron que el sistema educativo argentino cuenta con estos encuentros de espacios de mejora institucional ¿no? estos espacios de mejora institucional a veces no se sabe qué temas tratar bueno esto puede ser un buen tema para plantear en las instituciones educativas para trabajar en las próximas semis para generar grupos de trabajo con los mismos docentes y con los alumnos porque los alumnos son un recurso humano fabuloso que por ahí lo tenemos desperdiciado y que nos sacaría adelante les aseguro grandes proyectos así que contar con ellos es una ventaja que no piensen en digitalizar por ahí todo el fondo que empiecen por algo pequeño por un grupito de objetos digitales ya con ese grupito pueden formar parte de Rodman darle visibilidad a su institución y creo que es interesante ese concepto si porque hay un límite de piezas que yo tengo que tener digitalizadas para participar del proyecto así sean 10 objetos digitales vamos a recibirlos con gusto así que por ahí pueden empezar con un pequeño grupito y sumarse a Rodman bien perfecta esta acotación porque a veces asusta ¿no? un poco eso y pensar bueno pero nosotros ¿qué podemos digitalizar? no tenemos un gran fondo o no nos dan los recursos para poder digitalizar y quizás ya por un corpus de 30 piezas podemos estar en Rodman sí y a veces pasaba como decía Fede al principio que a Elsa que viaja mucho por las diferentes instituciones del país me decían tengo este material que es único y que lo logramos digitalizar pero no sé cómo compartirlo bueno pero a veces aunque sea un material ya directamente poder poner en línea y que lo consulte el mundo ya es un montón y sabemos que para las instituciones tener una plataforma a veces es un esfuerzo enorme entonces queríamos de esta forma que lo puedan hacer fácil entonces si no se fijen tampoco en la calidad en el formato o sea podemos ayudarlos y que lo puedan poner en línea y especialmente también para poner en valor las historias locales ¿no es cierto? ahora nosotros estamos justamente en un encuentro hiper federal porque las sedes están pero a full la ciudad autónoma está con gente pero no tanto como las sedes les digo realmente es envidiable y es eso ¿no? poner en valor la historia local y cómo recupero la historia local bueno recuperando esa pieza perdida que por ahí es de algún autor que se está perdiendo que se está degradando el papel bueno y yo digo cómo la puedo poner en valor de esta forma y lo más importante que ronda convierte esa historia local en una historia global entonces ese micro ese mundo micro me lo transforma en algo macro que creo que es lo más importante de este proyecto y de poder darle continuidad así que bueno muchísimas gracias gracias